¡Suscríbete al canal! Nace en Flero, en Italia, en 1979 y debuta con tan solo 16 años y 2 días, muy jovencito y cuenta con un montonazo de títulos que os los voy a repasar ahora mismo antes de enseñaros el gol. Gana una Serie B con el Breccia, que es el equipo en el que él debuta. En primera división gana dos Copas de Italia, una con el Milan y otra con la Juve. Tres Supercopas, una con el Milan y dos con la Juve. Seis Ligas Italianas, seis Serie A, dos con el Milan y cuatro con la Juve. Dos Ligas de Campeones, ambas con el Milan. Dos Supercopas de Europa también con el Milan. Un Mundial de Clubes con el Milan y su participación en la selección italiana, desde luego, que fue muy, muy activa. Participa en tres Mundiales. 2006, donde sale Campeón del Mundo, en el 2010 y en el 2014. Participa también en tres Eurocopas, en el 2004, en el 2008 y en el 2012, donde cae derrotada frente a España, os acordaréis, por cuatro goles a cero. Y dos Copas Confederaciones, en el 2009 y en el 2013. Es precisamente en esta última Copa Confederación, donde marca el gol que os muestro a continuación. Aquí está Andrés Guardado. Una para México, aquella de Giovanni, otra para Italia, en tiro libre. Esta de Andrea Pirlo, el árbitro Silbolla, que está el jugador de 34 años. ¡Impacto! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Andrea Pirlo, que así en Maracaná! ¡Celebra sus 100 partidos! ¡Sus 100 juegos! ¡Con la selección italiana! ¡Y no hay! ¡No hay otra descripción! ¡No hay otra manera de decirlo! ¡A México le han marcado un portento de gol! ¡Uno por cero el marcador! ¡Es que dices! ¡Nada más cómo le pega a Pirlo! ¡Pues felicidades Pirlo! ¡Por tu 100! ¡Lo festejas de esta forma! ¡Ahorita venimos nosotros con el tri! ¡Pero mientras, pues ahí está el golazo! Bueno, ¿qué os ha parecido? ¡Golazo, verdad? ¡Golazo! Nada más que añadir. Bueno, pues este gol se lo mete a México. En esta Copa Confederaciones, Italia queda tercera. Pero este partido es muy especial. Primero, porque marca ese golazo. Segundo, porque muy pocos jugadores han conseguido marcar en Maracaná. Y tercero, porque es su partido número 100 con la selección achurra. Y bueno, pues cuando le preguntan a él, como experto lanzador de faltas, cuál es su mejor gol de falta, él responde claramente que, bueno, pues un gol que mete contra el Napoli, o si no, con la selección italiana, este gol. Y bueno, yo precisamente, bueno, le hago caso a él y digo, pues si este gol es el más bello, el más bonito que has metido, bueno, el más hermoso, como diría Dani Fifax, bueno, pues aquí lo dejamos, ¿vale? Así es que ahora mismito os muestro el gol que he marcado yo, después os hablo un poquito más, y por supuesto, la comparativa del gol que no tiene desperdicio. Ya vais a ver. La falta, no sé si Andrea Pirlo se vaya a atrever a pegarle desde esa distancia, pero es, lo sabemos todos, un maestro para el impacto de balón por parte de Andrea Pirlo. En tiro libre, Corona coloca a la barrera, pone un muro de cuatro jugadores, por ahí también está Andrés Guardado, una para México, aquella de Giovanni, otra para Italia en tiro libre, esta de Andrea Pirlo, el árbitro Silbolla, aquí está el jugador de 34 años, impacto, golazo, golazo, golazo de Andrea Pirlo, que así en Maracaná, celebra sus cien partidos, sus cien juegos, con la selección italiana, y no hay, no hay otra descripción, no hay otra manera de decirlo, a México le han marcado un portento de gol, uno por cero el marcador. Si os gustan estas recreaciones de fútbol real que hago en FIFA, o simplemente os gusta este recordando a grandes jugadores, como por ejemplo lo es Andrea Pirlo, o otros muchos más, que hay como treinta y pico recreaciones ya hechas de otros jugadores, y otros míticos golazos, ¿vale? Me gustaría que dierais todo vuestro apoyo, para que la serie no se muera, y esta serie cuesta un montón hacerla, ¿vale? Así es que os agradecería un like, un comentario, con qué gol queréis que recree y demás, compartirlo con vuestros amigos por Twitter, por Facebook, contárselo a todo el mundo, a vuestro primo, a quien sea, ¿vale? Bueno, y continuamos con el Remembering the Gol, que es de lo que se trata, así es que, bueno, de imagen estabais viendo ese otro gol que le preguntaban, ¿vale? Que si, que cuál había sido su mejor gol de falta, bueno, pues está el que os he, el que he recreado yo, y este otro, ¿vale? Que también es un auténtico golazo, es bastante parecido, lo que pasa es que por la otra escuadra, ¿vale? Este es por el lado derecho, el que recreo yo es por el lado izquierdo, igualmente, Bella Factura, los dos golazos de Pirlo. Nominado al Balón de Oro en el 2007, no lo gana él, lo gana su compañero de equipo en el Milan, Kaká, pero bueno, ya solo el hecho de que te nominen para una cosa así a un centrocampista como lo es Pirlo, bueno, pues yo creo que tiene muchísimo valor. Vamos a ver la comparativa. Vamos a mencionar la falta, no sé si Andrea Pirlo se vaya a atrever a pegarle desde esa distancia, pero es, lo sabemos todos, un maestro para el impacto de balón por parte de Andrea Pirlo. En tiro libre, Corona coloca a la barrera, pone un muro de cuatro jugadores, por ahí también está Andrés Guardado, una para México, aquella de Giovanni, otra para Italia en tiro libre, esta de Andrea Pirlo, el árbitro Silbolla, aquí está el jugador de 34 años, impacto, golazo, golazo, golazo de Andrea Pirlo, que así en Maracaná celebra sus cien partidos, sus cien juegos con la selección italiana, y no hay, no hay otra descripción, no hay otra manera de decirlo, a México le han marcado un portento de gol, uno por cero el marcador. Es que dices, nada más como le pega Pirlo, pues felicidades Pirlo, por tu cien, lo festejas de esta forma, ahorita venimos nosotros con el tri, pero mientras pues ahí está el colapso. Experto lanzador de tiros libres, pero además también experto lanzador de tiros de esquina, de corners, también esas jugadas de estrategia, estrategia que utiliza además también dentro del campo, que, bueno, clase, técnica, bueno, todo eso es Andrea Pirlo, además un buen corte defensivo, yo creo que es un jugador muy completo que debería de estar, bueno, pues en cualquier equipo que se precie, teniendo un jugador así, desde luego que clase no te va a faltar. Espero que os haya gustado, un saludito chavales, lo dicho, acordaros de ese like, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludito, chao, 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 chao. Sobre un ritmo, subiendo como Figo, bajándola como Pirlo, si decimos que en la ciudad el amor con un balón está en París, y la belleza está en el interior, me dijo Ribery. Allí aprendí a lanzar las faltas, viendo a Flattini de cerca, y Juan Arango la escuela directa, mientras tú no eres capaz de meter tanto, si en la playa intentas recorrer el campo, como veis, por la banda derecha. Y yo cerebrando goles, como Balotelli, no importa la posición que fue, lo que pensaría en Rogerio Teni, entrenándose igual Luis Enrique, para ser recordado como la tinta del Witt, rega un resistente.